De rodillas en mi habitación he clamado a ti Señor Cada lágrima antes de caer has tomado con amor Eres tú, la fuerza de mi vida quien sana las heridas solo Tú, encuentras al perdido y levantas al caído eres Tú, quien quita todos los temores que por dentro dicen corre solo Tú, con tu paz borras y lavas los dolores de mi alma solo Tú, tú, tú De rodillas en mi habitación mi lamento te llevaste Lo cambiaste por gozo y perdón de alegría me llenaste Eres tú, la fuerza de mi vida quien sana las heridas solo Tú, encuentras al perdido y levantas al caído eres Tú, quien quita todos los temores que por dentro me carcomen solo Tú, con tu paz borras y lavas los dolores de mi alma solo Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, llegaste me abrazaste en mis momentos más oscuros Tú, llegaste tocaste la puerta en mi vida ya entra Tú, llegaste me abrazaste en mis momentos más oscuros Tú, llegaste me abrazaste en mis momentos más oscuros De rodillas en mi habitación Renovaste mis fuerzas y hoy puedo seguir caminando